Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. A nombre del inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida. Si me escuchan, sin ningún problema, ¿verdad? Nos escuchamos todos. Sí, nos escuchamos. Ok, bueno. Pues bienvenidos. Esta es su videoconferencia informativa, ya que tenemos próximamente el inicio de su curso. En primer lugar, me permito felicitarlo por la decisión de adquirir un nuevo idioma. Es una herramienta que a ustedes les va a servir para mejorar en sus lugares de trabajo. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes en esta reunión informativa. Vamos a tocar algunos puntos y pues vamos a dar en algunos momentos espacio para consultas, ¿verdad? Y así tenemos pues todo clara la información. Vamos a ver. Vamos primero a hablar un poco del programa. Estamos acá. Y estamos hablando que ustedes están inscritos en el programa Inglés Online. El programa Inglés Online es un programa diseñado para que ustedes puedan... Permítanme. Muy bien. El programa Inglés Online es un programa que tiene como meta facilitar a ustedes las herramientas de lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en las diversas áreas del ámbito profesional. Y bueno, de este modo pues se pueden volver más competitivos y eficientes. Nuestra misión como centro de formación profesional es brindarles una educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial y de esta manera incrementar sus oportunidades de crecimiento y de desarrollo en sus aspiraciones profesionales o académicos. ¿Cómo funciona? Tenemos dos componentes importantes en este programa. En primer lugar, les voy a hablar de la plataforma de aprendizaje, que es una plataforma que usted puede trabajar desde cualquiera de estos dispositivos. su celular, un laptop, una computadora de escritorio, una tablet. Usted puede ingresar ahí. Si usted tiene conexión a internet, usted ingresa y usted trabaja. Aquí usted encuentra videos explicativos, ejercicios, las evaluaciones. Encuentra su manual también de aprendizaje para que usted se pueda apoyar y pueda desarrollar todas las actividades académicas. Esta plataforma está habilitada para usted 24-7. Quiere decir que si usted en la hora de almuerzo o usted en la noche o un ratito o en algún espacio del día, usted dice, no, hoy voy a avanzar, usted puede ingresar. No tiene que esperar a un horario específico para poder trabajar acá en la plataforma. Lo único que tiene que hacer es seguir los pasos. Nosotros le vamos a enviar una comunicación para que usted pueda activar su cuenta, crear su cuenta, como en todas las demás plataformas, ¿verdad? Crear su cuenta y luego ya usted puede ingresar. El espacio al que usted tiene acceso es personal. Al que usted va a acceder es su récord, es sus evaluaciones. Nadie más puede ingresar a pesar que la contraseña es genérica, pero cada quien ingresa con su correo electrónico de manera que nadie más puede ingresar y trabajar en lo que le compite a usted, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Y usted ingresa y acaba usted de tener, como les mencionaba, videos explicativos, ejercicios, aquí de comprensión auditiva, algunas evaluaciones. Vamos cubriendo las cuatro macrohabilidades para que usted pueda adquirir este segundo idioma de la mejor manera, ¿verdad? Vamos incluyendo hablar, la fluidez, es muy importante. Vamos incluyendo escribir, el escuchar, y vamos también con la lectura. Entonces, estamos. ¿Cómo funciona? Tenemos acá el segundo componente, que son las clases. Las clases son en un horario específico y son como un profesor en tiempo real. Así como estamos en este momento en tiempo real, todos nosotros no hay nada pregrabado, ¿verdad? Ustedes no van a estar viendo clases que ya están y solo se han subido. Usted va a estar con su facilitador en tiempo real y su facilitador va en este momento, pues, a dar las explicaciones, aclarar las dudas. Van a poder ustedes hacer ejercicios, prácticas en grupos pequeños para que puedan ustedes producir el idioma. Porque al final, pues, de eso se trata, de que sea usted quien produzca el idioma. Y su facilitador le va a estar apoyando para corregir, para ayudarle a pronunciar mejor, a comprender el término o el concepto de algún vocabulario. Y de esa manera, pues, usted va avanzando. De esa manera es como tiene que verse la pantalla cuando ustedes están en las clases. ¿Por qué razón? Porque pedimos que estemos con la cámara encendida. ¿Por qué motivo? Porque esa es una clase a través de un dispositivo. Necesitamos que se genere la interacción entre compañeros. Y por otro lado, su profesor necesita ver cómo usted gesticula a la hora de pronunciar. Y de esa manera puede brindarle una retroalimentación más acertada. Y su aprendizaje, pues, se va a ver beneficiado, ¿verdad? Vamos, entonces, a hablar un poquito del horario de las clases, de las clases, de las videoconferencias que son en tiempo real. Sabemos nosotros que los horarios de trabajo que ustedes tienen, tienen como característica particular que ustedes trabajan varios días seguidos y luego ustedes tienen dos o tres días de descanso. Entonces, hemos adaptado nuestros horarios de manera que las clases de ustedes se impartan en dos de esos días de descanso. De manera que, si usted descansa, por ejemplo, viernes y sábado, usted va a tener su clase de inglés viernes y sábado de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Si, por ejemplo, usted tiene de descanso lunes y martes, esos dos días usted va a tener su clase. Aquí, el programa está diseñado para que usted cumpla cuatro horas semanales. De manera que, dentro de cuatro semanas, que es la duración del módulo, usted ha podido cubrir 16 horas de clase de tonas que usted va a recibir por cada módulo. Adicional, ya veíamos el tema de la plataforma, ¿verdad? Que es a 24-7. Entonces, es fácil que ustedes, pues, dispongan. En ese momento, ustedes lo trabajan. Ahora, vamos entonces, la fecha que tenemos de inicio. Estamos para el viernes 2 de junio. Y aquí tenemos el detalle de los horarios. En junio, la primera semana, estamos hablando de viernes 2 y sábado 3. De igual manera, la segunda semana, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos así sus días de descanso, de 3 a 5 de la tarde. Ahora, vamos a hacer, y así avanzamos al mes de julio, ¿verdad? Vamos a hacer un, vamos a visitar la plataforma en un momento para que veamos de lo que estamos hablando, cómo es que se desarrolla. Porque hay determinadas secciones que se cubren en la semana 1, en la semana 2. Y todo esto, pues, es importante que ustedes lo tengan claro. La estructura del curso y los contenidos a poner. La estructura del programa, estamos hablando que nosotros tenemos 15 módulos diseñados, ¿verdad? Entonces, cada módulo dura 4 semanas, ¿verdad? Y tenemos acá que son 3 niveles del módulo principiante, luego 3 niveles del módulo preintermedio, avanzamos luego al intermedio, preavanzado y concluimos en el nivel avanzado. Ahora bien, el pasar de un módulo al otro o de un nivel al otro no es automático. Tenemos que demostrar que hemos desarrollado las competencias para adquirir el idioma. ¿Cómo se miden los resultados para poder determinar que usted ha aprobado el curso? En primer lugar, es la asistencia a las clases, la conectividad a las clases. Es requisito de parte del INSAFORM que su asistencia logre por lo menos el 80% de tiempo de conexión en las clases. ¿Por qué el 80%? El INSAFORM comprende que ustedes son personas, pues, y que tienen diversas actividades a su cargo. Entonces, el INSAFORM dice, ok, le voy a permitir un 20% por alguna emergencia. Ahora bien, esta emergencia es que si el tráfico, que si tuvo alguna situación de salud, ¿verdad? Entonces, se conectó un poquito tarde, no cumplió con las dos horas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos sumando. Tenemos un registro diario en cada una de las clases en donde se van sumando los minutos de conexión. Al final, se hace un promedio total y ahí es donde se ve el porcentaje que ustedes han alcanzado. La recomendación nuestra es que procure no ocupar esos 20 minutos, perdón, ese 20%, de manera que ese 20% usted lo maneje como una reserva por alguna emergencia. Pero de igual manera, si usted no se conecta, se pierde la práctica. Entonces, lo más conveniente es que usted se conecte. Ahora, es el 80% en la conectividad y, al mismo tiempo, el 80% como calificación mínima en el desarrollo de las evaluaciones en la plataforma de aprendizaje. Estos son los dos criterios que se tienen para determinar que usted ha aprobado el módulo y que usted, pues, avanza en el siguiente. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Por si hay alguna consulta, con mucho gusto, la podemos aclarar en este momento y luego continuamos. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Estamos bien al momento, entonces? De momento todo bien. Bueno, muchas gracias por confirmar. Vamos a continuar, entonces. Y, pues, en un momento, pues, haremos otra pausa por si surge alguna inquietud. Con mucho gusto la aclaramos. Van a recibir en estos días, entre hoy y mañana, un correo similar, una comunicación similar a esta. Nuestra comunicación siempre le llega por dos vías. Vía correo electrónico y vía WhatsApp. Para que usted tenga, hay personas que prefieren estar verificando el correo, hay personas que prefieren el WhatsApp. Pero, de igual manera, usted va a tener la información en ambas vías. Cuando usted reciba esto, estos son los enlaces. Este es un modelo de correo que yo le he puesto, que les hemos puesto como un ejemplo. Aquí las fechas y los horarios son parte del ejemplo, ¿verdad? Entonces, por este medio, lo les saludamos en primer lugar y luego le remitimos el enlace para la videoconferencia. Importante. El enlace que usted tiene acá es el que va a ocupar en las 16 videoconferencias. No es un enlace por cada clase. Es el mismo enlace. Por eso es importante que usted tenga a la mano esta información. Para que usted pueda, pues, acceder a su clase sin ningún inconveniente. Importante también mencionarle que el envío de los enlaces es de carácter personal. Es decir, nosotros enviamos la comunicación a la persona que está inscrita. De manera que les pedimos, de la manera más atenta, que por favor no compartan enlaces, no se compartan enlaces entre ustedes. Es porque de repente usted le puede compartir el enlace a otro compañero y es de otro módulo o puede ser de otro horario, ¿verdad? Entonces, o puede ser que esta persona todavía no esté inscrita, sino que esté inscrita para el siguiente módulo. Para evitar toda esa confusión, sí le pido que por favor el que usted reciba lo utilice usted. ¿Verdad? Es para usted. Es dirigido a usted. Y luego tenemos acá el detalle del horario de videoconferencias, el nivel en el que usted está inscrito, ¿verdad? El código de su grupo y luego el enlace de invitación para su grupo de WhatsApp. Esto es muy importante porque el grupo de WhatsApp es donde usted va a poder comunicarse con sus compañeros y con su facilitador fuera del horario de clases. Entonces, usted como miembro del grupo de WhatsApp va a recibir muchas veces material adicional, material de apoyo, va a poder leer si algún compañero tiene alguna consulta y pues de repente usted tenía la misma consulta. Entonces, la respuesta sirve a ambos, ¿verdad? Les apoya a ambos. Lo único que usted debe hacer es, si usted tiene instalado su WhatsApp en su teléfono, usted le da clic a ese pase desde el mensaje que reciba y ya luego confirma que sí se quiere unir al grupo y a usted forma parte del grupo. En este grupo sí, también le reiteramos que tiene un carácter académico. Aquí sí les pedimos, por favor, que no incluyamos memes, cadenas, todas esas cuestiones. ¿Por qué razón? Porque ustedes son personas que trabajan y no es agradable que su teléfono esté ping, 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 y usted esté creyendo que por algo relacionado a la clase y de repente no tiene nada que ver. O tiene algún mensaje que usted verdaderamente es de su interés porque es material adicional, es alguna aclaración, y de repente se pierde ese mensaje entre tantas imágenes. Entonces, el grupo tiene un carácter académico, de uso académico. En ese sentido, pues, le solicitamos su apoyo. Luego, las clases quedan grabadas, ¿verdad? Y luego, si usted desea reforzar alguna explicación que el profesor dio o la profesora dio en aquella videoconferencia, usted tiene dos formas. Primero, usted puede ir a la lista de reproducción de su grupo, que está aquí el enlace que lo direcciona, o usted entra a la plataforma y ahí encuentra usted los videos de la videoconferencia porque usted quiere repasar, ¿verdad? Ahora, para activar su usuario, porque es primera vez, usted tiene aquí un enlace a un Twitter, pero usted, ya vamos a ir a la plataforma y yo le voy a explicar brevemente cómo va a activar su usuario. Y aquí está la información que yo les decía. Ingresar con su correo con el que se inscribió. Muchas veces tenemos dos, tres, cuatro, cinco correos electrónicos que utilizamos para diferentes propósitos, pero les pedimos que utilicen el que usted proporcionó a la hora de inscribirse porque a ese correo es donde está vinculada su plataforma de aprendizaje. Y luego, la contraseña para todos es uno, dos, tres, cuatro, cinco, en números unidos, ¿verdad? Ahora, que tengo la misma contraseña de mi compañero, sí, pero como el correo es diferente, no es que mi compañero va a poder entrar a mi cuenta, ni yo voy a poder entrar a su plataforma, ¿verdad? Entonces, esto de la contraseña genérica es muy importante porque de repente usted puede tener algún inconveniente con la plataforma y usted recurre a nuestro departamento de soporte técnico, quienes con mucho gusto van a estar atentos, puede apoyarles. Entonces, si usted personalizó la contraseña y de repente no se acuerda dónde levantó o no recuerda la contraseña, no habrá forma de que podamos ingresar y poderle apoyar. Entonces, para efectos mismos de poderles apoyar a ustedes, les pedimos que esto, contraseña se mantenga así genérica, ¿verdad? Y luego aquí tenemos el enlace a la plataforma y ya vamos a ir, ¿verdad? Para que podamos, usted pueda ingresar y pueda activar su cuenta en primera nota. La activación es una única vez. Cuando usted se inscribe al principiante uno, usted activa su cuenta y ya le queda activo. Después de eso, en el principiante dos, es el mismo, su misma plataforma. El módulo uno va a ir quedando abajo y el módulo activo, el dos, va a ir quedando arriba para que usted, pues, pueda trabajar en él. Ya no tiene que acumular la cuenta. Es una única vez. Y luego, aquí les adjuntamos en esta misma comunicación el detalle de los pasos a seguir antes de iniciar el curso. Los invito a que, pues, lo abran y lo lean detenidamente. Esa información es muy importante que tengamos todos claros. Bueno, tenemos entonces, aquí como un breve resumen, la asistencia decíamos que es el 80%, por lo menos el 80% de conectividad en la clase. Y esto es, no es que hoy me conecté 10 minutos, mañana me conecté media hora, ya llevo dos días. No, se suman los minutos, el tiempo de conexión. Así es como se mide el 80%. Luego, el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Ya se los voy a detallar cuando vayamos allá. Tenemos como inicio de clases el viernes 2 de junio en los horarios que ya les mostraba, ¿verdad? Que son sus días de descanso de 3 a 5 de la tarde. Y debimos tener la cámara encendida y cada clase tiene una duración de dos horas. Trabajar los ejercicios en la plataforma en los tiempos que les voy a detallar. Y al final, usted va a poder obtener su diploma. Es un diploma por cada módulo aprobado. Usted no tiene que esperar hasta el final de todo el programa para obtener su diploma. Es un diploma por cada módulo aprobado. Y aquí les reitero la invitación. Yo estoy segura que si usted tomó la decisión de inscribirse, es porque usted quiere completar el diplomado completo. Usted no viene solo por un principiante uno. Usted no va a hacer un doble esfuerzo por uno o por dos módulos. Usted viene para aprender inglés. Esa es su meta. Y ahí es donde usted se va a enfocar y concentrar. De manera, pues, que vamos a cubrir el diplomado completo para lograr la meta que es la que nos hemos propuesto. Luego, las normas de convivencia. Mientras está la clase, ¿verdad? La videoconferencia. Tenemos el botón de silencio, ¿verdad? La lista de asistencia que el profesor va a pasar, o la profesora va a pasar a asistencia, porque es parte del control que debemos llevar, ¿verdad? Le pedimos que cuando usted se registre en Zoom antes de entrar a su videoconferencia, pues, usted utilice su nombre completo. ¿Por qué razón? Les explico. Usted va a cuidar su minuto de conexión, porque de eso depende en gran medida que usted apruebe. Entonces, si yo tengo, imaginémonos este escenario. Yo soy la facilitadora y yo tengo Juan Manuel Guardado. Y yo aquí abajo tengo otro participante que se llama Juan José Guardado. Pero la persona de arriba solo escribe Juan Guardado. Y la persona de abajo solo escribe Juan Guardado. ¿A quién le voy a dar los minutos? Entonces, necesito que usted coloque su nombre completo, ¿verdad? Y de esa manera no hay donde confundirse y no hay riesgo de que usted pierda sus minutos, pues, de conexión. Luego, la cámara encendida, ya les explicaba por qué. La participación activa es muy importante porque es usted quien va a producir el idioma. Usted va a aprender hablando. Entonces, de esa manera es como va a aprender. Y el uso del chat dentro de la aplicación en Zoom, usted puede utilizar el chat para hacer consultas, para, de repente, el profesor le va a hacer algún dictado y usted lo va a hacer en el chat, ¿verdad? O de repente, pues, están en grupos pequeños y usted necesita comunicarse de esa manera. Y también estamos con el chat a través del WhatsApp, como les mencionaba, pues, que eso es el tiempo fuera de su clase. Levantar la mano si usted tiene alguna consulta o quiere participar, ¿verdad? Para que toda la clase se desarrolle de manera ordenada. Y, pues, siempre mantener el respeto, ¿verdad? Es parte de las normas de convivencia que todos vamos a seguir para que todos nos sintamos en un ambiente agradable, armonioso y que nos, pues, mantenga la motivación de seguir con nuestro aprendizaje. No sé si a este punto tenemos alguna inquietud, tenemos alguna consulta, con mucho gusto la podemos abordar antes de seguir, pues, con, con, con la información que tengo que proporcionar. Ustedes me dicen. Todo bien por el momento. Seguimos bien por el momento. Muchas gracias por confirmar. Vamos, entonces, a hablar un poquito de las tareas y las evaluaciones. Decíamos que es necesario obtener al menos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Esto es en la plataforma de aprendizaje. Aquí dice, ¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ahora, ¿puede adelantar contenido? Sí, puede. Y esa es la recomendación. Yo le explico por qué. Si usted ingresa a la plataforma el día de hoy y usted desarrolla los ejercicios del contenido que está ahí explicado, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a la clase, el profesor le va a aclarar alguna duda que usted tenga. Pero si usted no hace eso con anticipación, difícilmente va a tener dudas. Entonces, se va a limitar su aprendizaje. Porque el resto de compañeros, si ya avanzó y llegan con preguntas, y entonces van avanzando el aprendizaje. Adicionalmente, porque mientras usted más practique, mejor aprende. Entonces, en ese sentido, es que sí también le citamos a que puedan ir adelantando el contenido en la plataforma. La ventaja también es que los ejercicios y las evaluaciones en la plataforma no tienen un límite. Es decir, si usted se equivocó en un ejercicio, en un numeral, usted puede repetirlo. Puede repetirlo y puede, cuando logre la respuesta correcta, puede incrementar la calificación que ha obtenido en esa evaluación. De esa manera, pues, usted va a practicar, 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 y de esa manera usted va a incrementar, pues, su porcentaje, su calificación. Vamos entonces. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la viernes de noche, ya que ese registro es enviado a Insta por semanalmente. Esto es un registro que se envía a finalizar cada semana. Ya hablábamos de los horarios que ustedes tienen, pues, son esos días de descanso. Entonces, semana uno son los dos primeros días de clase. Entonces, nosotros verificamos asistencia y verificamos también calificaciones al finalizar esa semana y se envía el reporte correspondiente al Insta por. Y luego, habrá material de apoyo que su facilitador con mucho gusto le va a compartir, tanto en el grupo de WhatsApp, así como usted puede encontrar el material de apoyo, que se encuentra en la plataforma de aprendizaje. Yo ya les muestro en unos minutos en donde usted lo puede encontrar. Entonces, vamos con las fechas para haber terminado los ejercicios y las evaluaciones. Tenemos dos exámenes, que son el examen de medio curso al terminar la semana dos y tenemos el examen final. Así mismo, tenemos los ejercicios de cinco secciones. Entonces, en la semana uno, usted tiene como tarea, como meta, concluir los ejercicios de la sección uno y de la sección dos. En la semana dos, usted tiene como tarea o meta la sección tres y a continuación el examen de medio curso, justamente cuando termina la semana dos, que es su mitad de curso. En la semana tres, usted va con la sección cuatro y en la semana cuatro, usted cumple la sección cinco y el examen final. Esas son fechas límite. Usted puede avanzar. Si usted en la semana uno desea avanzar secciones uno, dos y tres, ¡pabuloso! ¡Genial! ¡Hágalo! Tu aprendizaje se verá beneficiado. Si usted desea concluir la plataforma completa en la semana dos, ¡muy bien! Y sigate conectando a las clases, porque la práctica adicional le va a permitir un mejor aprendizaje. Va a ir desarrollando fluidez, va a mejorar su pronunciación, va a incrementar vocabulario. Todos aprendemos cada día cosas nuevas. Entonces, mientras usted más practique, mejor aprende. Estamos acá. Y decíamos, pues, que al final usted va a poder recibir un diploma por cada nivel aprobado. No tiene que esperar al final del diplomado, sino que usted, pues, recibe un diploma por cada módulo aprobado. El diploma es emitido por el Insacor, ¿verdad? Y usted, pues, ya lo puede ir agregando al récord que usted tiene en su expediente, en su empresa. Esto, pues, es beneficio, pues, para usted, ¿verdad? Y para su trayectoria profesional. Voy a dejar de compartir la presentación y ustedes me indican si hay alguna consulta o si, pues, desean hacer algún comentario. Con mucho gusto lo haremos. Ustedes me dicen. ¿Podemos continuar? Sí, por favor. Ok, de acuerdo. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos entonces a la plataforma de aprendizaje. Mire, acá está la plataforma. Muy bien. Usted primero verifica que sea el módulo en el que usted está inscrito. Para el caso, inglés principiante, módulo 1. Y están aquí, mire, las cinco secciones de las que hablábamos. Si usted se fija, acá estamos en la pestaña curso. Acá está. Pestaña curso, cinco secciones. Al dar usted clic, acá un clic, le va a aparecer el acceso para el contenido de esa sección. ¿Verdad? De igual manera, al terminar la sección 2, le va a aparecer el contenido y al terminar y al dar clic en la sección 3, le aparecen dos accesos. El del contenido de esa semana y el del examen de medio curso. Ya es ahí. Usted puede avanzar sin ningún problema. Luego tenemos la sección 4 y al finalizar en la sección 5 tenemos el contenido de la semana más el examen final. Vamos entonces a visitar la sección 1 para que vean la estructura, cómo está la plataforma. Y luego regresamos aquí a la página. ahorita está cargando, ya vamos a llegar acá. Ahí está. Ahí está. si usted se fija, aquí hay una barrita, es la que les indica, miren, en primer lugar, que es donde estamos, el objetivo, ¿verdad? de la lección y aquí usted lo tiene, lo tiene en inglés y aquí lo tiene en español. poco a poco usted va a dejar de leer aquí en español y va a concentrar únicamente en inglés. A continuación, tiene el primer video. Aquí está, el primer video explicativo. Solo permítame ver acá si tengo y aquí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Ok. Sí pudieron escuchar, ¿verdad? Me confirma, sí pudieron escuchar la reproducción del video. Sí, ok, muchas gracias, gracias. Entonces, usted tiene acá el video que está en idioma inglés y aquí a la par, al mismo tiempo, tiene la traducción simultánea de manera que usted pueda ir asociando el vocabulario, la estructura, las oraciones de la traducción con lo que se está explicando y con lo que se está pues planteando en el video, ¿verdad? Entonces, si usted ve, aquí tenemos ya la conversación. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. Ok, y de esta manera tenemos pues los videos explicativos. Luego, vamos al siguiente y tenemos el siguiente objetivo de la siguiente lección y tenemos acá el siguiente video explicativo. Abajo de cada video explicativo encontramos el foro de discusión. aquí usted puede dar sus aportes respecto a respecto al tema que se ha visto en el video. Usted únicamente da aquí agregar la publicación, usted escribe acá su nombre y escribe acá su aporte y al final usted le da enviar y ya va a aparecer en el foro de discusión su aporte, ¿verdad? Eso es abajo de cada video. Y luego, después de este segundo video vamos a encontrar el primer grupo de preguntas que son pues el ejercicio, ¿verdad? Aquí está, mire, las instrucciones en inglés, las instrucciones en español y aquí tiene el espacio para usted digitar en la plataforma y cuando usted ha terminado de digitar en todos los ejercicios, usted tiene la opción para poder enviar su respuesta. La plataforma le va a dar una calificación inmediata en tiempo real de manera que usted va a conocer cuál es su porcentaje acumulado en tiempo real. Luego usted avanza otra vez el objetivo, vamos ahora al siguiente video con el siguiente contenido, aquí tenemos ya, mire, allá era de escribir, aquí tenemos audio para que usted pueda seleccionar y de esa manera pues usted va practicando con las macrohabilidades a medida se va avanzando y aquí tenemos el otro, siempre está en nuestro poro de discusión. De manera pues que usted termina la actividad de la primera semana y vamos a regresar acá porque necesito mostrarles la siguiente pantalla. Eso es básicamente el desarrollo de las secciones de las cinco secciones. Decíamos sección uno y dos, vamos en la semana uno, sección tres y examen de medio curso, semana dos, sección cuatro, semana tres y en la semana cuatro, que es la última semana, usted tiene el contenido de esa semana más el examen final y de esa manera es como usted puede concluir, ¿verdad? Su módulo. Luego, a continuación de la pestaña curso, usted encuentra la pestaña progreso. En esta pestaña usted va a encontrar un tráfico así y aquí se va a ir acumulando a medida de usted avance con los ejercicios, aquí se va acumulando el avance de cómo usted va acumulando calificación. Si usted se fija, esta es sección uno, sección dos, sección tres, sección cuatro, sección cinco. A continuación tiene el promedio de las cinco secciones. Estas barras de las secciones le van a aparecer en un color rojo, rojo sandía le va a aparecer y luego tiene el espacio para el examen de medio curso. Esta barra le va a aparecer en color ocre y luego aquí tiene el espacio para que se muestre el examen final que le va a aparecer en color gris. Si usted ve el gris, no se asuste, no diga no me está acumulando con un ojo y el gris ese color establecido. Y al final usted ve aquí tiene el total. En esta barra aquí usted va a ver los tres colores porque usted va a poder ver cuánto ha ganado con las secciones más cuánto ha ganado con las, con el examen de medio curso y al final cuánto ha ganado con el examen final y ahí está su porcentaje. Si usted quiere ver sus clarificaciones en detalle usted baja y aquí abajo del gráfico usted va a encontrar el detalle. Mire, en la sección 1 son cuatro evaluaciones y aquí le va a aparecer el puntaje para cada evaluación. Lo mismo para el resto de secciones y para las evaluaciones. Examen de medio curso y el examen final. Aquí usted lo va a encontrar en detalle. Esto es la segunda pestaña. Estamos acá. Luego usted se viene a la última pestaña que dice manual del participado y acá usted va a encontrar el manual que usted va a ocupar en este modo. Usted tiene tres opciones para utilizar este manual que está terminando de cargar. Ya ahorita le muestro. Entonces, en este manual para poder utilizar este manual usted tiene tres opciones. Número uno lo utiliza acá desde la plataforma. Solo vamos con scroll down y ahí va. Y ahí está su manual. Número dos, usted puede sin ningún problema imprimirlo. Acá está el botoncito de imprimir. Le da opción a que usted pueda imprimirlo si usted lo desee. No se le va a pedir como obligación que lo haga. Usted lo puede hacer si usted así lo desea. O aquí tiene otra flechita que es para poderlo descargar. Y una vez usted lo descarga y lo guarda en su dispositivo, pues usted lo puede utilizar sin necesidad de estar conectado al internet porque usted ya lo va a tener descargado. Y aquí está su manual. ¿Verdad? Entonces regresamos acá. Tenemos las secciones y esto es pues básicamente la plataforma. Quisiera saber si tenemos alguna consulta con mucho gusto. El último punto que nos queda es cómo activar la cuenta pero quisiera que ustedes me dijeran si tienen algún comentario, alguna consulta con mucho gusto. Bueno, ahorita todo bien. Todo bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces, mire, voy a salir de acá para poder ingresar. Estamos aquí. Entonces yo abro otra pestaña y yo voy a digitar online. Este, este, lo que tienen que digitar les va a llegar en la comunicación que les mostré que ustedes van a recibir. ¿Verdad? Entonces aquí estamos. Online.inglescorporativo.net le dan enter y esto los direcciona a la página principal de inglés corporativo. Estamos acá. Bienvenido a Inglés Corporativo. Usted lo que va a hacer es dar un clic aquí a ingresar. Una vez esté acá, yo ya tengo aquí grabado, pero una vez usted esté acá, usted digita el, usted digita, mire, el correo pone que usted se inscribió. Ese es el que usted va a digitar. y luego acá abajo decíamos que la contraseña para todos es uno, dos, tres, cuatro, cinco, con números unidos. ¿Verdad? Entonces estamos acá. Y luego usted le va a dar aquí ingresar. Cuando usted no tiene la clienta activa y usted le da aquí ingresar, le va a aparecer esta misma pantalla, pero con un fondo como rojo, como rosado. En ese momento usted lo que tiene que hacer es abrir otra pestaña de su navegador, entrar a su correo, ahí sí, a su correo, con la contraseña que solo usted conoce para ingresar a su correo. Y ahí usted va a encontrar un correo que ha recibido, ¿verdad? En donde le piden que usted active la cuenta. Abre ese correo, le da para abajo buscando el botoncito azul, le da clic al botoncito azul e inmediatamente regresa a esta. Ahí usted vuelve a digitar eso, ¿verdad? Vuelve a digitar su correo, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí sí usted le da ingresar y ya va a poder ingresar. La su cuenta es activa y ya cuando usted ingrese, lo primero que va a encontrar es el módulo que es el primero con el que usted va a iniciar. ¿Verdad? Mira, está cargando, pero le quiero mostrar que le va a aparecer el módulo arriba ya para que usted solo le dé clic y usted pueda ingresar y empezar a navegar su plataforma de aprendizaje. En la siguiente inscripción, cuando usted se inscriba al siguiente módulo, el módulo de ahora, principiante 1, va a quedar abajo y arriba va a aparecer el módulo en el que usted se haya inscrito que es principiante 2. y sucesivamente le va a ir quedando para que está bien. Si usted ve, el de aquí abajo van a ir siendo los antiguos. El que le queda arriba es el que usted tiene habilitado y usted únicamente le da clic y usted ya va a poder ingresar sin ningún problema a su módulo para poder empezar a trabajar en la plataforma de aprendizaje. Entonces, quisiera saber si tienen alguna consulta, algún comentario con mucho gusto. Estamos acá para aclarárselos, ¿verdad? Pues para que tengan toda la información que necesitan antes del inicio del próximo 2 de junio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues no me resta más que darle las gracias al nombre de Inglés Corporativo por su participación activa, por su asistencia puntual, por haber atendido esta videoconferencia y les invito a que por favor estén atentos de recibir la comunicación, de ingresar al grupo de WhatsApp, de activar su cuenta, de empezar a navegar la plataforma, de empezar a desarrollar los ejercicios con mucha motivación, con mucha energía para que empiece ya su proceso de aprendizaje y el día que se conecten a sus clases, pues ya ustedes ya llevan preguntas, ya empiezan con las prácticas, ¿verdad? Y de esta manera, pues vamos avanzando en el aprendizaje. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde y estamos a la hora. Estamos aquí para apoyar. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Feliz tarde. Hasta pronto.